¿En algún lugar de Morelia? Amigos, ¿cómo están? Soy Navi. Los saludo desde las profundidades de la Navicueva, la nueva Navicueva, y qué mejor que el primer video que grabo aquí sea anunciando el Snyder Cut. Aquí hay esto. Tengo esto. No sé si esto es útil. ¿Ves eso? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Amigos, sí, es oficial. El Snyder Cut llegará a HBO Max el próximo año. Ahora sí podremos ver la película tal cual Zack Snyder la pensó. Y para los que no estén familiarizados con el Snyder Cut, déjenme les explico rápidamente de qué se trata. Básicamente es la versión de Justice League de Zack Snyder. Pues la versión que nosotros vimos en el cine fue la del director Josh Whedon. Por diferentes cuestiones, digamos que Zack Snyder no pudo terminar Justice League y Warner Bros. se buscó al director de Los Vengadores para que terminara la película. Y el resultado final de la película no fue del agrado de todos los fans. Por lo que ellos estuvieron rogándole a Warner Bros. de todas las maneras posibles que saliera a la luz el corte de Zack Snyder, donde veremos escenas nunca antes vistas de Justice League, con diferentes cameos de personajes favoritos de los fans que de último momento fueron eliminados de la película. Cuenta la leyenda que en el Snyder Cut sí se plasma como se debe la esencia de DC Comics. Es por eso que todos los desejitas queremos ver el tan esperado Snyder Cut. No sé qué piden ustedes, pero yo estoy emocionado. Y la realidad es que me siento muy bien de haber apoyado esta gran causa, pues todos los desejitas en el mundo nos unimos y lo conseguimos. Porque pues por más loco que parezca, es un hecho. El Snyder Cut llegará. ¿Están listos? Yo la verdad no me la creo. Estoy muy emocionado. O sea, si me encantó la versión de Josh Whedon, ¿qué va a pasar ahora que vea la de Zack Snyder? Se dice que es una obra maestra. Habrá que verla. En mi mundo significa esperanza. Amigos, desde siempre Superman nos enseñó a nunca perder la fe.